a personas con fibrosis pulmonar idiopática y sus familiares, siempre en la primera línea de la enfermedad. Este seminario internauta está organizado por Roche Pharma con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid y la Cátedra EPIT Futuro, también con la colaboración de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática. El webinar Comparte es un espacio abierto al mundo para la colaboración y el aprendizaje. Es una herramienta fundamental para visualizar la fibrosis pulmonar idiopática y por este motivo vamos a compartir la experiencia, el conocimiento, el bienestar y las emociones. Y con nosotros estamos reunidos con una serie de personas muy capacitadas, como son Carlos Línez, presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática, la única asociación de pacientes con FPI. Carlos. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya, por la hora que es. Bien, también con el doctor Sergio Curi, neumólogo del Complejo Hospitalario de Navarra. Muy buenas tardes y días a todos los que se han unido a este webinar. También con Rubén Ruiz, experto en fisioterapia respiratoria. Muy buenas tardes, ¿qué tal todos? Y contamos con el doctor David Rudilla, psicólogo del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Hola, buenas tardes y bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Pero antes de dar paso a sus ponencias, vamos a contextualizar algunos datos. La fibrosis pulmonar idiopática daña el tejido pulmonar que cicatriza y se hace rígido. La FPI es una enfermedad rara que afecta a unas 8.000 personas solo en España. Y si no me equivoco, se diagnostican cerca de 35.000 casos nuevos cada año en Europa. Este tipo de fibrosis es más prevalente en hombres mayores de 50 años que en mujeres de la misma edad. Pero la FPI también puede diagnosticarse en personas jóvenes. Como la FPI es una enfermedad de origen desconocido, de ahí el apellido idiopática, es fundamental el diagnóstico precoz con el fin de realizar un tratamiento rápido y conseguir el mejor pronóstico posible. Vamos a dar paso a las ponencias, por lo que cabe recordar en este momento que la audiencia puede enviar sus preguntas a los ponentes a través del webinar. La primera ponencia la hemos llamado Compartir Experiencia y la va a contar Carlos Línez, que representa la voz de los pacientes a nivel nacional e internacional. Carlos, ¿cuál es vuestra misión? ¿Qué servicios ofrecéis a los pacientes, más aún en tiempos del coronavirus? Pues muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores, gracias también a los ponentes y gracias también a todas las personas que están conectadas con nosotros de manera online. En estos tiempos que corren, que todos nos hemos tenido que poner las pilas para estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, respecto a lo que me preguntabas, la base fundamental es que en una asociación de pacientes entendemos que debe de servir para aunar esfuerzos, para crear un entorno colaborativo en el cual, por un lado, los familiares y enfermos de los pacientes como primer núcleo y principal y único propósito sea en el centro de atención de todos, pero también que una asociación pues sirva para interlocutar con las administraciones públicas, para relaciones con la industria, para ver futuros proyectos de investigación, para colaborar en nuevos ensayos y una serie de funciones que entendemos que una asociación es lo que fundamentalmente debe de hacer. Como bien comentaba en la introducción, la enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad de un pronóstico y de una evolución que desgraciadamente todavía no se ha llegado a una solución en modo terapia. Sí que tenemos unos fármacos que gracias a Dios y en los últimos años se han puesto a disposición de los pacientes que dan la oportunidad al menos de tener un tratamiento y prolongar la esperanza de vida. Yo que por, digamos, por suerte, conozco bastantes pacientes no solo en el ámbito nacional por aquellos encuentros que realizamos de manera directa, sino también a nivel internacional, cada vez vemos más pacientes que la enfermedad la han conseguido controlar con estos fármacos y que la esperanza de vida está siendo mayor. Pero es verdad, es verdad que todavía nos queda un camino grande. Estamos trabajando en aspectos como puede ser todo el tema de Europa, en el sentido de trabajarse con el Parlamento Europeo. Hemos conseguido la aprobación de una declaración escrita en el Parlamento Europeo en pro de esta enfermedad y hay redes de colaboración, tanto redes de investigadores como redes médicas, que están ahora de una manera muy centrada en lo que puede ser esta enfermedad y buscar al final una cura para ella. Estamos también a nivel de España, de manera institucional, trabajando con la administración para poner en marcha lo que son los cesures. Dicho así, para que todos lo entendamos, son centros especializados de primer nivel y que deberían de atender a los pacientes que tienen esta enfermedad para que puedan ser derivados de manera directa por su neumólogo tradicional y demás cuando vean que debe ser así. Entonces, serían hospitales de referencia que estarían compuestos, pues como ahora algunos están haciendo esa función pero sin reconocimiento, por un equipo de radiólogos, psicólogos, neumólogos, enfermera de casos, en fin, una serie de personas que pueden dar un apoyo fundamental para lo que son los pacientes de esta enfermedad. Y respecto a la pregunta que me hacías de manera directa con los pacientes en esta época de coronavirus, lo que hemos hecho sobre todo ha sido estar presentes en redes sociales, también en la página web, mediante mail, mediante teléfono, poniendo a disposición también de los pacientes a nuestra psicóloga para atención de aquellas personas que también necesitaban de ella y dando una serie de consejos que también hemos colgado en un apartado en la página web relacionados con el coronavirus. Los básicos los conocemos todos porque son los que estamos cansados de oír en televisión y en distintos ámbitos de comunicación respecto a lo que son los cuidados de higiene, de distancia social, etcétera, pero hemos querido añadir algunas cuestiones como pueden ser sobre todo porque en época de confinamiento estos pacientes que necesitan más que nadie el tener una pequeña movilidad para que sus pulmones sigan funcionando al mismo nivel, pues hemos colgado también algunos vídeos y algunas instrucciones sobre fisioterapia respiratoria, por ejemplo. También hemos puesto, que creo que también es importante, temas relacionados con nutrición porque en estas épocas en que uno se ve pues un poquito en casa, la alimentación pues a veces por no salir no siempre es la óptima, pues bueno, unas recomendaciones sobre alimentación. Y bueno, vamos colgando también noticias que van saliendo y relacionadas con la enfermedad. Y en paralelo pues hemos seguido trabajando en preparación de actos que los haremos de esta misma metodología online que iremos haciendo a lo largo de lo que es el ejercicio. Si se recuperara la situación teníamos un programa previsto, igual que hacemos todos los años, de acceso a distintas comunidades autónomas para dar charlas con doctores de primera línea que explican la enfermedad a los pacientes, que se las podemos contar y podemos contar qué novedades hay y que están siendo siempre muy bienvenidas. Si podemos a lo largo del año las haremos también, si no iremos haciendo cosas de este tipo virtuales que tanto apoyo dan y que también tienen un gran alcance por la posibilidad de acceder en remoto. Ha sido una pena respecto a la Federación Europea porque habíamos organizado también un evento a nivel europeo que concretamente se iba a hacer en Polonia a final del mes de abril. Teníamos todo organizado desde hace un año trabajando para ello. Teníamos ya 500 asistentes y vamos a hacer, pues bueno, sería el primer seminario congreso europeo a nivel masivo sobre la fibrosis pulmonar idiopática con asistencia de médicos especialistas, la industria, incluso del Parlamento Europeo y lo hemos tenido que posponer, así que lo haremos en el próximo año. Y esto es un poco lo que puedo comentar así a grosso modo para que tengamos una actualización de cómo estamos. Luego, si hay preguntas o alguna cuestión, pues justosamente. Estupendo, Carlos. Aunque luego te vayamos a hacer preguntas, ¿te han trasladado los enfermos que tienen miedo a salir a la calle, a pasear, a contagiarse? Sí, sí. Han llegado consultas de este tipo, han llegado algunas consultas. Tampoco demasiadas. Yo creo que hay una información muy buena por los medios de comunicación y que también nosotros estamos siendo proactivos con diversas comunicaciones. Pero sí que es verdad que, sobre todo, lo que más he podido percibir es angustia. Angustia. Y lo digo porque no solo aquí, en España, sino cuando estábamos, si cancelábamos o no, por allá del mes de cuando empezó todo esto de la pandemia a comunicarse, a nivel europeo, pues incluso algunos miembros de la federación, que son de la junta directiva, igual que yo, pues tenían una gran angustia y eran los primeros que decían que es que, como es lógico, ¿no? Por el tema de la situación que estábamos, pues que tenían realmente miedo a un encuentro en el cual pudiésemos encontrarnos de varios países. Esto a nivel de España se ha trasladado también. Los pacientes sí que tienen cierta angustia, tienen miedo porque saben que son proclives o más afectados en caso de tener esta enfermedad. Luego también por las cosas que se han ido oyendo, ¿no?, respecto a los temas de atención, ¿no?, y prioridades. Y, bueno, pues esto ha sido uno de los puntos claves, ¿no? Hemos tratado, como digo, como tenemos una psicóloga también, pues de que tengan este cauce también para poder canalizar sus situaciones. Y luego también, pues había un problema al principio que yo creo que solucionamos porque insistimos muchísimo, que era el tema del acceso a los medicamentos, ¿no? Porque la medicación de estos pacientes se recogía en farmacia hospitalaria y había que habilitar un sistema. Hicimos mucha presión, no solo nosotros, médicos, otras entidades, para que fuesen entregados en domicilio o en farmacia cercana, ¿no?, pero sobre todo en domicilio para evitar esa exposición que podría llevar a una situación de mayor angustia y de riesgo, ¿no? Efectivamente, me consta porque hice un reportaje en La Princesa con esa función del hospital y el domicilio. Muchas gracias, Carlos, por compartir tu experiencia. Pero ahora vamos a compartir conocimientos. Y será nuestro ponente el doctor Sergio Curi, neumólogo del Complejo Hospitalario de Navarra, que tiene una dedicación especial al cáncer de pulmón y circulación pulmonar, así como a la unidad de broncoscopias y a las consultas monográficas de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Doctor Curi, tiene la palabra. El micrófono, doctor Curi. Ahora, ¿no? ¿Ahora me oyen? Ahora, correcto. Te decía, Gregorio, que muchas gracias por la presentación. Y que, bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que se han unido a este webinar. Y, pues nada, quiero empezar agradeciendo en primer lugar a Roche por hacer este tipo de eventos, en especial a los organizadores de este, que son Ignacio Hidalgo, Oscar García, gracias de verdad por invitarme, y por supuesto a la Asociación de Familiares y de Pacientes con Fibrosis Pulmonar y Diopática muy implicados en este tipo de reuniones. Esta es una charla, aquí veo que se cambia, esta es una charla de unos 20 minutos en la que yo me planteo tres objetivos fundamentales. Este es el ABC de mi presentación, que sería aclarar conceptos de la fibrosis pulmonar y diopática y de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que es el gran grupo de patologías en la que ésta se enmarca. De tal manera que quiero buscar respuestas a algunas de esas preguntas que puedan tener ustedes sobre por qué se produce esta enfermedad, cómo va a evolucionar, qué tratamientos existen, y en últimas compartir conocimientos. Y para esto he planteado mostrarles, de la misma manera en que yo lo comento a los pacientes que vienen a mi consulta, de una manera, intentando que sea lo más sencilla posible, cómo es el proceso diagnóstico que seguimos los neumólogos mediante unas herramientas clínicas, analíticas, radiológicas y en algunas ocasiones anatomopatológicas para llegar, bueno, a un único diagnóstico diferencial de entre esas muchas enfermedades, lo cual es un procedimiento complejo. Pero doctor Curic, ¿qué son las CEPIT? Sí, Gregorio, mira, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son un grupo heterogéneo de aproximadamente 200 enfermedades en las que se afecta el intersticio pulmonar y que a pesar de tener orígenes diferentes van a presentar manifestaciones clínicas, radiológicas y de función pulmonar similares. De las palabras enfermedades pulmonares está claro, ¿no?, qué significan, pero la gente se pregunta qué quiere decir intersticiales y por eso señalo aquí qué es eso del intersticio, ¿no? Pues mira, si cogiéramos un cachito de pulmón y lo lleváramos al microscopio encontraríamos que ese tejido pulmonar está conformado por millones de estructuras en forma de saco que se conocen como alveolos y estos alveolos que se considera que hay unos 300 millones en cada pulmón estarían rodeados por un tejido de sostén un tejido conectivo ese tejido de sostén está conformado por fibras elásticas y fibras colágenas y por una red de capilares luego eso es el intersticio pulmonar viéndolo un poco más al detalle a mayor aumento tendríamos aquí bien a la izquierda un alveolo que está dibujado de azul porque en su interior hay aire con oxígeno y enfrente tendríamos un capilar sanguíneo que es rojo evidentemente porque lleva sangre son estructuras como ven microscópicas cuando nosotros respiramos y metemos el aire a los alveolos estos se inflan y el oxígeno va a pasar a la sangre para oxigenarla de la misma manera como el gas carbónico el CO2 va a ir al alveolo para que en la expiración salga de los pulmones el CO2 y no sé si pueden ver no sé si se lee bien esto amarillo que está en medio del alveolo y el capilar sería precisamente ese espacio intersticial que es aquí donde se van a generar estos problemas intersticiales en ese espacio y en la pared del alveolo luego no estamos hablando de los problemas de la parte conductora de la vía aérea de la tráquea bronquios y bronquiólogos donde ocurren otro tipo de enfermedades obstructivas como el asma a la POC que se cierran los bronquios y pues no pasa el aire aquí el problema se presenta en la parte más distal en la parte o porción o zona respiratoria donde están estos tejidos tan delicados y esponjosos gracias a los alveolos en numerosas ocasiones las personas estamos expuestas a inhalar una serie de agentes que son en última agresiones que va a recibir ese pulmón esas agresiones pueden venir de fuera pueden ser externas o pueden ser internas pueden ser producidas por el propio organismo en últimas el cuerpo se va a defender siempre de la misma manera o casi siempre casi siempre que es mediante un proceso inflamatorio si esa inflamación como ocurre en la inmensa mayoría de las cepis de las intersticiales si esa inflamación se perpetúa en el tiempo con los meses y los años al final ese pulmón se va a volver rígido y es lo que llamamos fibrosis pulmonar pero ojo es una fibrosis pulmonar de la que sabemos su origen de la que sabemos una etiología bien sea externa o interna y que hemos podido identificar en ocasiones ese proceso no sabemos por qué se desencadena no hay un agente específico al que atribuirle un proceso a nivel pulmonar de reparación anómala que en su inicio ya es fibrosante o sea no es inflamatorio de acuerdo si tenemos una entidad de la que no sabemos su origen o sea como tú bien decía Gregorio idiopática eso significa esa palabra que desde su inicio se desarrolla sin ser precedido por un proceso inflamatorio sino por un proceso de inicio ya fibrosante pues entonces a eso es a lo que denominamos fibrosis pulmonar idiopática precisamente o sea varias enfermedades pueden terminar fibrosando el pulmón pero yo creo que aquí intento que quede clara la diferencia entre qué es una fibrosis pulmonar idiopática o una fibrosis pulmonar por otras entidades en resumidas cuentas todas estas enfermedades van a generar dos síntomas cardinales en los pacientes el principal es la disnea que es la sensación de falta de aire de ahogo al realizar tareas cada vez menos intensas y por eso se dice que es una disnea progresiva y en ocasiones también la tos que va a ser casi siempre seca y sin producción de flemas Doctor el estudio de este grupo de enfermedades intersticiales supone por tanto un reto médico ¿cómo se llega a diagnosticar una de las 150 dicen algunos o 200 o más que dicen otros entidades catalogadas? pues como te decía Gregorio es un trabajo complejo mira yo para hacerlo más sencillo como comprenderás si son 200 pues hay una clasificación muy extensa de todo lo que son las EPIC yo para hacerlo más sencillo a la hora de la consulta y explicarlo de forma más concreta le hago este dibujo en el papel a los pacientes les dibujo un triangulito en medio escribo la palabra EPIC y les digo que a grosso modo se pueden agrupar en tres grupos las producidas a la izquierda por agentes externos bien sea inhalados o incluso ingeridos a la derecha por procesos sistémicos internos propios del organismo y sistémicos quiere decir que no solo van a afectar al pulmón sino que también pueden afectar otros órganos y por último estarían los procesos que son exclusivos del pulmón y a partir de ahí ya viene todo el proceso de la anamnesis y aquí es la palabra clave en la medicina en la elaboración de una historia clínica porque la anamnesis significa interrogatorio exhaustivo tengo que preguntar por el tiempo de evolución de los síntomas por los antecedentes familiares hábitos tóxicos como el tabaquismo y es fundamental preguntar por el historial ocupacional y también ambiental por los hobbies que ha tenido esa persona y también por los fármacos que está tomando o que ha podido tomar incluso hace años incluidas la quimio y la radioterapia y traigo varios ejemplos de cada grupo dentro de estos agentes externos podríamos tenerlos inhalados nos enfrentamos día a día a inhalar partículas que están en suspensión pero en algunas ocasiones nos vemos sometidos a inhalar grandes cantidades de esas partículas y cuando esas partículas son muy pequeñas como ven aquí a la izquierda de un tamaño de menos de 5 micras ellas pueden viajar esto es una representación esquemática lo que está viendo a la izquierda de la vía aérea desde la nariz hasta los alveolos ellos pueden viajar hasta los alveolos sedimentarse en los alveolos y en algunas personas no en todas en las genéticamente susceptibles pueden desencadenar una respuesta inflamatoria ¿vale? ¿qué tipo de agentes externos en este caso? por ejemplo los polvos orgánicos aquí les traigo solo dos ejemplos de las muchas enfermedades incluidas en este grupo estaría la inhalación de proteínas de animales aquí les pongo un loro les pongo una ninfa una cardelina pero también pato oca palomas todas estas desprenden de sus plumas o incluso de los excrementos unas proteínas que podemos inhalar y no solo los animales vivos siempre interrogamos también por la porque el paciente pueda tener en casa almohadones edredones rellenos de plumas de ganso o de oca que también pueden desencadenar estas respuestas inflamatorias en algunas personas también microorganismos como las bacterias y algunos hongos son capaces de desarrollar estas respuestas inflamatorias en este caso por ejemplo aquí les traigo lo que se ve al lado una paja que porque es como se describió por primera vez esta enfermedad pero también puede ser en zonas húmedas como en los jacuzzis en los saunas de hecho la primera vez que se describió se denominó enfermedad del granjero o la enfermedad del cuidador de aves pero hay muchas de estas entidades por poner solo dos ejemplos pero también puede ser agentes externos de tipo inorgánico es bien sabido que muchas profesiones nos exponen también a inhalar agentes dañinos para los pulmones y están reconocidas como enfermedades laborales y ahí tenemos por ejemplo la silicosis la enfermedad de los mineros del carbón la veriliosis estas tres por ejemplo son fácilmente reconocibles porque tienen características radiológicas que las hacen fácilmente distinguibles y si eso lo sumamos a una clara exposición pues podríamos tener el diagnóstico pero para nosotros es un reto la bestosis que es la inhalación de estas fibras de abesto como ven aquí que es bueno esto ya está prohibido pero en su momento se utilizaba como aislante estaba en las construcciones en la elaboración de pastillas de frenos bueno en una serie de profesiones y el problema que tenemos con la bestosis es que la alteración radiológica que produce es exactamente igual a la que produce la fibrosis pulmonar idiopática es indistinguible y por tanto ahí nos enfrentamos a un problema diagnóstico y por eso siempre tenemos que indagar por estas exposiciones algunas veces lo que nos hace el diagnóstico diferencial es la evolución de la enfermedad ya que la bestosis evoluciona de forma muy larvada en un transcurso de 20-30 años no así la fibrosis pulmonar idiopática que como ustedes bien saben evoluciona más rápidamente y por último entre los agentes externos también hay que preguntar como les decía antes por los fármacos algunos orales como los antiarrítmicos por ejemplo la miagarona que se utiliza con gran frecuencia puede producir inflamación pulmonar y tratamientos quimioterápicos y radioterápicos nos movemos hacia el grupo de los procesos sistémicos a la derecha o internos y me refiero con sistémicos enfermedades propias autoinmunes sobre todo que pueden afectar a diversos órganos no solo al pulmón huesos ojos piel y que seguramente habrán escuchado muchas veces porque lo padezca algún familiar o algún amigo como pueden ser este tipo de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide el lupus la esclerodermia el síndrome seco y por eso también en la historia clínica necesitamos siempre indagar por síntomas que nos lleven a pensar en estas enfermedades y eso se conoce como revisión por sistema tenemos que preguntarle al paciente si tiene resequedad ocular si no lagrimea si tiene dolor o tumefacción o hinchazón de algunas articulaciones si se presenta lo que ven en esa palma de la mano es un fenómeno que se conoce como fenómeno de Reinault que es cuando ocurre la exposición al frío que se ponen los dedos muy blancos o morados o a la derecha estoy representando el bolo alimenticio pasando por el esófago cuando hay problemas para tragarlo que se conoce como disfagia y luego aparte de los síntomas estarán los signos que los buscamos los médicos en el momento de la exploración física que es fundamental buscamos signos como estas deformidades de las manos que tiene este paciente que se puede presentar en una artritis reumatoide ya bastante evolucionada no siempre es tan es tan claro y son apenas signos incipientes como estas alteraciones cutáneas que se presentan en el lupus como estas alteraciones que están viendo ahí en el pulpejo de los dedos que son úlceras como ocurre en la esclerodermia y siempre para nosotros es fundamental evidentemente la ocultación en este caso lo que solemos ocultar en estas enfermedades son unos ruidos característicos que se llaman crepitantes por último ya entraríamos en los procesos exclusivos del pulmón y aquí ya estamos hablando solo de 8 entidades estamos ya acotando el camino para llegar a 8 entidades que son que afectan exclusivamente el pulmón que se conocen como neumopatías intersticiales idiopáticas y de estas 8 ya entre ellas son más fácilmente reconocibles por características del escáner por la evolución por otras pruebas que podemos utilizar pero que de ellas y no solo de estas 8 aquí se encuentra la fibrosis pulmonar idiopática porque como he dicho solo afecta al pulmón y no solo es la más frecuente de estas 8 sino que la fibrosis pulmonar idiopática será la más frecuente de todas las EPID Doctor Curia aparte de la historia clínica la anamnesis del paciente de la revisión de su sistema inmunológico de la exploración física pertinente con todo tipo de pruebas ¿existe algún estudio en estas enfermedades que ayuden a orientar el diagnóstico hacia alguno de los grupos que nos ha explicado? Sí, sí, claro efectivamente Gregorio mira nosotros contamos con una serie de pruebas complementarias por ejemplo una simple analítica de sangre mediante una analítica de sangre podemos determinar aquellos anticuerpos para ver con qué ha estado en contacto el paciente si ha estado en contacto con palomas pues aparecen las hemoglobulinas frente a estas palomas o frente a la oca o frente a algunos hongos también podemos determinar auto anticuerpos que orientarían hacia una enfermedad autoinmune en concreto los anticuerpos antinucleares el factor reumatoide y esto va a orientar hacia ese tipo de enfermedades aquí es fundamental la prueba de imagen el escáner de alta resolución es una herramienta básica porque aunque todas son afectan el intersticio algunas van a afectar a los pulmones en la parte superior otros lo van a afectar en la periferia otros en la parte central algunas enfermedades intersticiales son como puntitos como nodulillos otras son más reticulares con líneas unas hablan más de inflamación que de fibrosis y en otras enfermedades como ocurre en la fibrosis pulmonar idiopática lo que se afecta son preferentemente las bases pulmonares y la periferia del pulmón pero ya lo explicaré más adelante en cuanto a las pruebas de función respiratoria ellas no nos van a ayudar a discernir entre una u otra patología porque en todas va a ocurrir lo mismo pero son fundamentales para determinar el estado de la enfermedad en donde nos encontramos la gravedad de la enfermedad y de tal manera evaluar el pronóstico y no solo eso sino que nos sirve para monitorizar la respuesta a los tratamientos en últimas tenemos también los neumólogos una herramienta fundamental son los procedimientos invasivos como la broncoscopia que como están viendo aquí bueno pues es un tubito que metemos por nariz y boca y que en el extremo distal tiene una camarita y una vez dentro del árbol bronquial vamos a instilar suero que vamos a recuperar y mandar a analizar de esa manera hacemos un lavado de los alveolos y el patólogo nos va a decir qué tipo de células predominan en ese alveolo porque en unas enfermedades predominan unas células mientras que en otras predominan otras células en últimas para el estudio de este gran grupo de la cepi muchas veces recurrimos ya a la biopsia al tejido pulmonar ahí la técnica gol estándar es la biopsia quirúrgica no exenta de complicaciones y de ahí que hace unos 12 años aproximadamente apareció una técnica novedosa que es la criobiopsia esta técnica como su nombre lo indica es una biopsia por congelación que herida de congelación utilizamos como herramienta el broncoscopio es una pre-invasiva no quirúrgica y introducimos a través del broncoscopio esta pequeña sonda muy delgadita que la punta no sé si alcanzan a ver es una punta metálica y que alcanza temperaturas de menos 80 grados entonces es fácilmente entendible cómo utilizamos esta herramienta el tejido pulmonar queda adherido a esa sonda traccionamos y al traccionar obtenemos una adecuada cantidad de tejido pulmonar que además está muy bien preservado porque está congelado y no tiene efectos perdón efectos de aplastamiento y los patólogos bueno están encantados con estas la mayoría por lo menos con estas muestras esta técnica se puede realizar de diversas formas nosotros la implantamos en el complejo hospitalario de Navarra donde yo trabajo en el año 2012 y bueno con una rentabilidad diagnóstica elevada de más del 84% y unas morbilidades bajas cero mortalidad gracias a Dios y creemos que la forma de hacerlo por lo menos en nuestro caso es la mejor manera es en quirófano porque esto son más garantías para los pacientes utilizamos anestesia general intubación orotraqueal para mantener la vía aérea todo el tiempo controlada con un control radioscópico que es esta radiografía que ven aquí hay un equipo de rayos X que nos va a indicar todo el tiempo dónde está la punta de la sonda para saber que yo estoy tomando la muestra donde la quiero tomar y por último después de cada tracción a la derecha abajo a la derecha vemos un balón que se infla siempre después de tomar la muestra para por si el raro caso cupirrece un sangrado contenerlo en esa zona y el procedimiento es completamente ambulatorio o sea el paciente viene y se va al mismo día pero en últimas en últimas siempre es fundamental y hago énfasis en esto contar con un comité multidisciplinar conformado por neumólogos radiólogos y patólogos estos últimos expertos en tórax y en nuestro caso también por reumatólogos internistas cada uno va a aportar su punto de vista y como si de las piezas de un puzzle se tratara aportar información que nos va a ayudar a dar un diagnóstico definitivo para estos pacientes doctor Curi llegados a este punto es la hora de la fibrosis pulmonar idiopática ¿por qué se produce? Sí como ya he allanado bastante el camino explicando los temas básicos de la EPID pues ya creo que puedo ir más rápido esta ya verán que se define como una entidad desconocida limitada a los pulmones que cursa con una fibrosis progresiva todo eso ya lo he comentado y que es la más frecuente también lo he dicho y supone el 20% de los pacientes la incidencia en España se calcula en 12 casos por 100.000 mujeres y 20 por 100.000 hombres y actualmente se considera que hay entre 8.000 y 10.000 pacientes afectos de FPI ¿qué sucede en el pulmón y por qué? bueno hoy por hoy esto esto cambió en el año 2001 sabemos que lo que ocurre es una reparación anómala de lesiones alveolares probablemente producidas por factores ambientales no se considera un claro una clara etiología se consideran factores de riesgo en individuos que deben ser susceptibles genéticamente en resumen lo que ocurre es que se acumula mucho mucho colágeno ya he dicho que el intersticio tiene colágeno y ese colágeno es producido por unas células que habitan en el intersticio que se llaman fibroblastos pues entonces empiezan como a enloquecerse a producir mucho colágeno que se deposita y esto afecta el intercambio el intercambio gaseoso estos serían los factores de riesgo por ejemplo el tabaco pero sabemos que no es suficiente como etiología porque muchos de los pacientes con fibrosis nunca han fumado pero sí que tienen los que fuman peor pronóstico también se ha relacionado la fpi con la exposición ambiental a sílice el atón o actividades como la ganadería la agricultura también infecciones víricas como relatan algunos estudios pero no se ha confirmado y es muy importante sí el controlar el reflujo gastroesofágico porque se presentan hasta en el 75% de los pacientes que tenemos diagnosticados de fibrosis y por eso aparte del tratamiento antifibrótico siempre va de la mano de los tratamientos protectores gástricos y luego hay algunos factores genéticos pero no me voy a detener no me voy a detener en esto las características clínicas al igual que las otras epis son la disnea y la tos a la exploración ya he dicho que estas enfermedades tienen crepitantes secos en este caso y esto es fundamental los crepitantes se suelen limitar en las bases pulmonares y son como si cogieran un velcro en casa y lo abrieran y eso es lo que escuchamos los neumólogos cuando ponemos el funendo en las bases unos crepitantes tipo velcro y se pueden detectar hasta en el 90% en fases tempranas entonces por si algún colega se ha unido también al webinar escuchar crepitantes tipo velcro en las bases debe alertar a todo médico que los escucha porque orientan a un proceso de entrada y esa es la fibrosis pulmonar idiopática las acropaquias que es que los dedos se ponen muy grandes en la punta dedos empalidos de tambor se presentan en un 20-25% y si encontramos otros signos o síntomas deberíamos pensar en otras enfermedades como decía la radiología aquí el escáner es fundamental si pueden ver este es un corte coronal a la izquierda es un corte coronal que la parte de arriba de los pulmones se ve como se tiene que ver gris está llena de aire no hay ningún problema y fíjense abajo las bases como están reducidas y hay muchas líneas blancas unas estructuras como gruesas bronquiectasias agujeritos que se llaman quistes y acá a la derecha en un corte axial veríamos como lo que se afecta es la parte periférica del pulmón si ven que está por debajito de la capa que recubre el pulmón que se llama pleura pues todas esas estas son características típicas del patrón radiológico que se llama neumonía intersticial usual se llama usual ese apellido se le puso porque era el más frecuente y estos quistes los denominamos quistes en panal porque nos van a recordar a esto y por eso los denominamos así doctor ¿cómo evoluciona la FPI? ¿cuál es su historia natural? bueno es difícil de predecir porque tiene la fibrosis puede evolucionar de distintas maneras afortunadamente la más frecuente es la lentamente progresiva si ven este es el eje de las abscisas donde están los años de evolución y la forma más frecuente es la de arriba que sería la lentamente progresiva pero hay un 10% de pacientes que pueden evolucionar vertiginosamente y otro grupo que evolucionan con exacerbaciones que se consideran así aquel incremento de los síntomas en los últimos 30 días y con aparición de lesiones en el escáner pero afortunadamente la aparición de los fármacos antifibróticos ha mejorado considerablemente la esperanza de vida y la evolución y ya para acabar con la fibrosis tendríamos lo que es el tratamiento ya saben que antiguamente lo tratábamos con corticoides era lo que teníamos pensábamos que en su origen era una enfermedad inflamatoria sabemos que no lo es y por eso los pacientes no iban bien actualmente a nivel mundial tenemos solo dos antifibróticos que bloquean los mecanismos que llevan a la fibrosis pero por mecanismos diferentes que son la pirfenidona y el lintedanil no viene ahora a razón contar cómo actúan pero sí es importante que informemos nos temamos el tiempo para informar detenidamente a los pacientes aquellos efectos adversos que se pueden producir aunque son fármacos generalmente bien tolerados pero hay que explicarles cómo son esos efectos y cómo controlarlos porque si no va a aumentar la tasa de abandonos y en últimas es importante llevar una vida sana una dieta equilibrada evitar estos agentes nocivos como el tabaco y hacer ejercicio y rehabilitación doctor Curia estamos en tiempos del coronavirus y quisiera saber si han encontrado alguna relación más grave de lo normal entre el coronavirus y la FPI bueno Gregorio yo tenía algo sobre esto fíjate esta es la última diapositiva y realmente en este punto no te puedo dar esa respuesta porque no tengo los suficientes datos para saber qué podría ocurrir pero es que no hay muchos datos en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática de hecho aquí les pongo los ocho principales factores de riesgo para desarrollar y fallecer por COVID y como ven la FPI no está en ellos parece que da tranquilidad si la EPOC la EPOC está ahí aunque tampoco hay muchos datos pero si ven estos factores de riesgo se dan cuenta que nuestros pacientes con FPI la edad media está en torno a los 70 años por lo menos en nuestro grupo y pues empiezan a cumplir algunos de estos factores de riesgo yo me tomé la tarea de analizar los pacientes que habíamos valorado en la consulta en 30 segundos te lo digo hemos valorado entre mayo del 2017 que empezamos la consulta de intersticiales a junio de este año 802 pacientes y de esos 121 pacientes los diagnosticamos de FPI o sea un 15% ninguno entrado en la historia clínica de cada uno de ellos y ninguno se ha visto afectado por el COVID-19 en 12 de esos pacientes vi que se habían hecho PCR todas negativas y eran por por bueno por una serie de circunstancias operación de cataratas desprendimiento de retina un paciente se dictó y ingresó y se le hizo la PCR ninguno vio positivo y hasta ahora yo en nuestros pacientes que es una serie pequeña de 121 pacientes pues te puedo decir que ninguno afortunadamente gracias a Dios se ha contagiado por el SARS-CoV-2 pues muchísimas gracias doctor Curi por compartir sus conocimientos ha sido muy informativo y divulgativo pero es el momento de estirar nuestro sistema músculo esquelético vamos a compartir bienestar Rubén Díaz es director de atención respiratoria especialista en fisioterapia respiratoria el mejor que nadie sabe lo que es trabajar en torno a la actividad física con pacientes su trabajo consiste en fortalecer entrenar y crear rutinas saludables de actividad física y respiratoria para hacer que el día a día del paciente tenga mayor calidad de vida Rubén ¿por qué es tan importante la actividad física para los pacientes de FPI? bueno lo primero buenas tardes a todos dar las gracias a Roche por querer contar conmigo para compartir estos ratitos a todos mis compañeros que estamos aquí esta tarde y a todos los que os habéis conectado y habéis sacado este hueco me preguntabas Gregorio sobre la importancia de la actividad física bueno pues para contestar un poco tu pregunta voy a establecer un poco las diferencias entre actividad física ejercicio físico y ejercicio terapéutico porque yo creo que son tres pilares muy son fundamentales para poder entender ¿no? ¿qué es la actividad física? la actividad física es cualquier actividad que nosotros realizamos en nuestro día a día ¿sí? por ejemplo pues bajar la basura hacer la cama nuestras actividades cotidianas que tienen un gasto energético a nivel de nuestro organismo es decir nuestras células consumen esa energía en base a esa actividad pueden ser actividades más simples o actividades más complejas el ejercicio físico por ejemplo es establecer una rutina una pauta en la que nosotros practicamos una actividad de una manera secuenciada en una manera frecuente a una intensidad muy concreta y la practicamos determinados días por ejemplo a lo largo de la semana y el punto más importante el ejercicio terapéutico ¿qué es el ejercicio terapéutico? es nuestra herramienta más efectiva en términos de fisioterapia en términos de fisioterapia respiratoria porque es con la que establecemos un tratamiento físico unas pautas físicas ajustándolas siempre al contexto clínico que el paciente presenta ¿no? entonces se les estructura un tratamiento ¿no? que consiste pues en ejercicios respiratorios por parte de fisioterapia respiratoria readaptación al esfuerzo para volver un poquito a esa resistencia que se ha visto limitada por parte de de la enfermedad y ejercicios de fortalecimiento de drenaje de secreciones en fin un poco lo que en cada momento sea oportuno entonces es la parte no farmacológica el tratamiento no farmacológico de en este caso la fibrosis pulmonar ¿no? que es lo que estamos hablando esta tarde y es igual de importante que el tratamiento farmacológico ¿de acuerdo? entonces es como una especie de pacto entre el profesional sanitario en este caso el fisioterapeuta respiratorio ¿no? con el con la persona con el paciente a lo largo de la historia ¿qué es lo que ha pasado un poco con la fibrosis pulmonar y con respecto a la rehabilitación? pues lo que se ha visto realicé una pequeña revisión para un curso que se dio hace un tiempo ¿no? y cuál fue la conclusión la conclusión fue que se quiso extrapolar los resultados de la rehabilitación en personas afectadas de POC a las personas que tenían una afectación como comentaba el doctor Curi intersticial ¿no? ¿qué ocurrió? pues que no se alcanzaban los resultados esperados viene sabido que cuando tú enfrentas una rehabilitación respiratoria en un sujeto con EPOC al final tiene un resultado muy bueno ¿y qué es lo que estaba pasando para si extrapolamos esos tratamientos a un paciente con fibrosis pulmonar? pues que no se conseguían los mismos resultados entonces ante esto nos preguntamos el por qué el motivo ¿no? entonces la conclusión es que la intolerancia al ejercicio que tenían los pacientes afectados por fibrosis pulmonar pues resultaba ser distinta ligeramente distinta a las personas que tenían EPOC ¿no? entonces para que nos hagamos un poco todos a la idea de qué es lo que ocurre cuando tenemos una afectación de fibrosis pulmonar y por qué nuestra capacidad física se ve limitada voy a intentar un poco resumiros para que entendamos el concepto ¿no? entonces hay una parte que ha desarrollado maravillosamente Sergio que es esa inflamación intersticial ¿no? y que yo ahora pues no necesito meterme sino que me voy a centrar un poco en qué pasa a nivel muscular es decir nosotros cuando tenemos un paciente afectado con fibrosis pulmonar idiopática partimos de que hay una intolerancia al ejercicio es decir a nivel físico hay una serie de cambios que no le permiten hacer esa actividad física ¿qué es lo que está pasando? en primer lugar yo creo que me voy a acoplar mejor con la siguiente diapositiva que va a ser mucho más fácil entenderlo entonces por un lado vamos a tener un cambio en el patrón ventilatorio es decir un cambio en nuestra manera de respirar como comentaba Sergio el tejido se va a volver un poquito más duro entonces como va a endurecer por lógica comprendemos que el movimiento de ese pulmón se va a ver afectado entonces una persona cuando realiza ejercicio sale a andar sale a correr sale a hacer putin la ventilación es decir el número de veces que nosotros vamos a respirar se adecua siempre a la actividad física que estamos haciendo nosotros salimos a correr y nuestra ventilación aumenta nuestra frecuencia respiratoria aumenta ¿por qué? porque el músculo en ese momento está solicitando más oxígeno que es su pila la pila de funcionamiento y entonces mis pulmones le van a ofrecer ese oxígeno ¿qué ocurre? en una persona afectada de fibrosis pulmonar esto no le sigue su patrón respiratorio no le sigue ¿por qué? porque su tejido es durito entonces es un tejido que nosotros lo denominamos elástico ¿qué significa esto? pues que es un pulmón que permite que dificulta mejor dicho esa entrada de aire y enseguida suelta el aire le dificulta un poquito la entrada del aire y enseguida lo suelta entonces normalmente la frecuencia respiratoria está un poquito elevada ¿por qué? porque hacen una respiración muy superficial es decir con muy poquito volumen nos acoplamos la respiración entonces extrapolar este concepto al momento de la actividad física es cuando el pulmón se ve un poco más limitado para seguir ese aumento de frecuencia respiratoria a la actividad en concreto que estamos haciendo y aquí es donde entra en juego la palabra que ha comentado Sergio que es disnea ¿qué es la disnea? la disnea es una sensación subjetiva de falta de aire relacionada a la actividad que estamos haciendo ¿de acuerdo? entonces la sensación que vamos a tener es esa falta de aire o de ahogo ¿no? por estar realizando una actividad física por otro lado va a haber una disminución de la superficie de intercambio de oxígeno y es que de nuevo lo vuelvo a decir lo ha explicado muy bien Sergio tenemos por un lado el alveolo tenemos en el medio el intersticio que él comentaba y tenemos por otro lado la arteria ¿no? es decir la parte sanguínea entonces cuando llega el oxígeno al alveolo pues lógicamente lo que hace es difundir pasa de un lado a otro hacia el torrente sanguíneo ¿qué pasa? si yo tengo una disminución de ese espacio intermedio el intersticio y encima se ha vuelto durito pues lógicamente hay una complicación para que ese oxígeno pase por tanto la energía que va a llegar a mis células la energía que va a llegar a mi músculo va a estar también totalmente limitada por esa disminución de ese espacio y por ese engrosamiento alveolar ¿no? y por otro lado porque también a nivel muscular no pensemos solamente en la afectación del pulmón sino lo que ocurre también a nivel sistémico es decir ¿qué le pasa a nuestros músculos? pues lo que ocurre lo que se ha visto es que hay menos cantidad de vasos sanguíneos que están arropando a ese músculo por tanto menor aporte sanguíneo que estamos recibiendo ¿no? por otro lado también interviene mucho lo que es el concepto de la hipertensión pulmonar que ahora no voy a meter en desarrollar pero si os fijáis si os habéis dado cuenta de la diapositiva he querido dibujar una mano así ¿vale? aunque me ha salido un poco abstracta y en el pulgar lo que el mensaje más importante es que se puede adaptar la actividad física es decir es lo importante aunque yo tenga ciertas limitaciones ¿no? que por condición las tengo las tengo ahí pero puedo adaptar la parte física y la actividad física que es un poco nuestro cometido y nuestro objetivo adaptar a esas condiciones ¿qué es lo que se ha visto importante? que la actividad física desde luego es importante en el manejo de la fibrosis pulmonar ¿y cuándo hay que iniciarla? mensaje muy claro lo antes posible es decir en el momento en el que hay un diagnóstico ya claro definido es el momento de intentar realizar una rutina física terapia física fisioterapia respiratoria como lo queramos llamar para establecer un correcto un correcto manejo de todo de todo el complejo patológico ¿no? Rubén pero ahora hemos tenido un periodo de confinamiento bastante importante todo el mundo tenga una enfermedad o no la tenga sobre todo las personas con enfermedades respiratorias no han podido hacer ejercicio como lo hacían habitualmente ¿qué ha pasado durante este tiempo? bueno pues está clarísimo es decir esto nos ha venido de golpe y todos hemos estado confinados en casa ¿no? eso ha llevado consigo una clara un claro contratiempo nos ha bajado la actividad física claro no podíamos salir de casa hay diferentes tipos de casas más grandes más pequeñas entonces nos hemos tenido que adaptar a esa situación ¿qué ha ocurrido? pues ha ocurrido lo siguiente mira y a mí me ocurría es decir cuando yo bajaba yo en casa me ocupaba pues de salir a hacer la compra de bajar la basura subir simplemente el hecho de bajar 4 o 5 escalones ¿sí? de aquí de la urbanización pues cuando yo subía subía con la respiración un poco entrecortada y es porque he tenido un desacondicionamiento físico ¿qué es lo que ha pasado? ha habido un desacondicionamiento físico nuestra musculatura ha perdido esa capacidad ¿de acuerdo? y por tanto cuando nosotros hacemos una actividad nos vemos un poco como pues el primer día que vamos a un gimnasio ¿no? si me permitís el ejemplo entonces eso es lo que ha ocurrido fijaos para que lo entendamos un poquito mejor os lo ilustro la diapositiva que estáis viendo ahora mismo está sacada de un estudio del 2016 no ilustra lógicamente el COVID por supuesto que en ese año no ocurrió pero me ha valido para ilustraros un poco qué es lo que ocurre es decir por un lado tenemos el número de pasos diarios de una persona con fibrosis pulmonar idiopática y por otro lado abajo la palabra disnea y el mensaje es muy claro es decir las personas que lógicamente tenían más disnea tenían más ahogo pues lógicamente realizaban menos pasos diarios ¿no? entonces os lanzo os os lo doy la vuelta ¿cuántos pasos habéis hecho durante el confinamiento? pocos seguramente o lo que habéis permitido o no sé si tenéis a lo mejor algunas personas pues tenéis algún dispositivo para poder hacer ejercicio en casa como una cinta o una bici ¿no? pero bueno en general se han visto reducidos por tanto en el momento en el que yo incorporo la actividad física de nuevo pues lógicamente me va a costar ¿por qué? porque voy a tener más disnea voy a tener más sintomatología igual y lo extrapolo con la calidad de vida que esto también es un mensaje muy importante cuanto menos me mueva cuantos menos pasos yo dé ¿sí? peor calidad de vida es lo que se ha visto en este mismo estudio del 2016 es decir el mensaje es a menor actividad física pues lógicamente peor calidad de vida ¿no? entonces la función de todo esto es dar una oportunidad y recobrar poco a poco y de manera progresiva esa actividad que quizás hacíamos antes del confinamiento o poco a poco alcanzar unos niveles un poquito más óptimos pero Rubén aunque ahora haya desconfinamiento desescalada la gente tiene cierto miedo a combinarse con otras personas a acudir a sitios públicos ¿qué consejos nos puedes dar para hacer ejercicio físico diario y mantenernos en mejores condiciones? bueno pues Gregorio comprendo un poco la preocupación que hay a nivel poblacional porque lógicamente hemos tenido un evento muy importante que hemos tenido que encarar lógicamente y no tenemos yo creo que la parte más importante no tenemos que olvidar lo que ha ocurrido por muchas razones ¿no? pero también tenemos que darnos una oportunidad y todo esto es un proceso es un proceso que creo que tenemos que seguir hablo un poco por mis pacientes incluso por mí mismo es decir tenemos que llevar a cabo un proceso en el que poco a poco vayamos familiarizándonos con la nueva situación vayamos perdiendo cierto miedo y poco a poco recobremos cierta normalidad entonces por ejemplo podemos tener opciones es decir podemos tener una rutina de ejercicio consensuada por ejemplo para realizar en casa ciertos ejercicios en casa simplemente movernos activarnos realizar ciertos ejercicios respiratorios ejercicios musculares o si en algún momento nosotros vamos a salir a la calle pues tomar las medidas de prevención que de una manera muy clara ya nos han ido indicando es decir pues bueno el uso de las mascarillas en aquellos pacientes que esté indicado el uso de la distancia de seguridad es decir un poco esas medidas para intentar dar una prevención entonces de manera segura se puede hacer ejercicio y siempre se pueden buscar opciones por ejemplo os lanzo una manera de verlo tenéis que ir a hacer una compra o vivís en un tercero pues bueno en lugar a lo mejor de subir en el ascensor hasta el tercero podéis bajaros en una planta previa y subir las escaleras hasta llegar a casa o si tenéis que ir a algún sitio y tenéis que tomar el transporte pues quizás podéis bajaros un poquito antes y aprovechar durante un paseo hasta que lleguéis al sitio es decir siempre hay maneras de implementar actividad física en nuestro día a día Rubén nos has propuesto actividad física pero también tenemos que compartir emociones y es la hora de la psicología y quién mejor para compartir emociones que David Rudilla doctor en psicología muy enfocado en el área de cuidados paliativos y enfermedades crónicas aéreas donde ha dedicado la mayor parte de su actividad distencial investigadora compartir emociones sentimientos o escuchar activamente es un pilar fundamental en el abordaje de cualquier enfermedad David nos va a explicar cómo afecta la fibrosis pulmonar idiopática a las emociones del paciente y la repercusión que tiene en su vida además nos va a explicar un curioso método el método Carmen que suena muy interesante adelante David bueno pues de nuevo buenas tardes y la verdad es que después de las presentaciones anteriores pues no sé yo qué voy a poder aportar bueno lo primero bueno no sé yo lo primero que voy a compartir es deciros que el tema de las emociones lo que me gustaría hoy es que nos reconciliemos un poco con las emociones porque a veces las vivimos como si lleváramos un carro y los caballos tiraran de nosotros y tenemos la sensación de que no podemos controlarlas y que los caballos van alocados las emociones van a existir siempre ni son buenas ni son malas están ahí y tenemos que aprender a reconciliarnos con ellas y tener la sensación de que ese carro yo con las riendas esos caballos van a tirar pero yo decido y creo que es que es importante por eso mismo cuidar el tema de las emociones yo tengo la suerte y digo la suerte y es verdad que en trabajar en hospital de la princesa en neumología y trabajo con personas con fibrosis pulmonar idiopática y y digo que lo digo muchas veces tengo la suerte y sobre todo en esta época COVID que he seguido manteniendo el contacto con con esto con las tecnologías porque las personas que mejor me han hablado del futuro porque quizás estaban hablando mucho tiempo del futuro conmigo han sido las personas con FPI en este tiempo del confinamiento entonces yo personalmente tengo la oportunidad de poder aprender a pensar en el futuro en mi trabajo diario lo que más cuando lo primero lo primero que una persona que entra a la consulta el número que le pregunto qué es lo que le preocupa y a todo el mundo le preocupa tener la sensación de falta de aire por encima y luego vienen conceptos bueno en ideas como la falta de autonomía la dependencia pero la falta de aire no podemos olvidar que es uno de los síntomas que más sufrimiento generan a las personas yo creo que siempre yo siempre lo digo y lo digo abiertamente porque es una manera de entender a alguien que padezca una enfermedad respiratoria que siempre lo pienso que las dos formas más horribles de morir es morir ahogado y morir quemado yo como tengo mucho vértigo siempre digo que morir cayéndome de un edificio porque yo me muero solamente de pensar que me caigo pero no podemos olvidar que la falta de aire genera mucho sufrimiento el hecho de que te falte el aire directamente impacta y lo comentaba Rubén antes en el tema de las actividades de la vida diaria por eso es tan importante el poder mantener un ritmo aprender a mantener el ritmo de cada persona y por lo tanto cambia tu vida y es aunque queremos hay mucha presión la persona con FPI siente mucha presión para mantener el día a día cuando siente que no puede y esto a veces genera determinado tipo de conflictos la respiración nos acompaña siempre yo incluso ahora estoy hablando y cuando me falta aire tengo que parar para cogerlo lo que pasa es que no nos damos cuenta pero la respiración nos acompaña siempre entonces solo tenemos que imaginarnos y vosotros lo sabéis mejor que yo yo no voy a explicar puedo empatizar porque no tengo una enfermedad respiratoria pero nos damos cuenta de cómo respiramos y si nos falta pues nos damos cuenta de que no estamos bien y por último si me afecta mis actividades de la vida diaria si yo tengo que cambiar mi estilo de vida si me afecta y me di cuenta cuando me falta la respiración y me di cuenta y cambio mi vida evidentemente mis emociones y los sentimientos van a verse alterados y por último afecta mucho a la autoestima y a la autoconfianza uno piensa que ya no puede hacer las mismas cosas y se acobarda y es algo que falta mucho una encuesta que se hizo sobre todo este grupo de pacientes sobre menores de 65 años de pacientes respiratorios y ya no solo hablo de FPI se preguntó a pacientes sobre la falta de aire y más de la mitad decía que no pueden alcanzar objetivos en su vida debido a esto o sea si lo pensamos bien estamos hablando de que muchísimas personas sienten que de pronto su vida tiene que cambiar y que tiene que adaptarse y yo que soy un obseso de la dignidad humana que me ha obsesionado siempre y que siempre me ha parecido y como he trabajado mucho en cuidados paliativos y me he dado cuenta de que todo el mundo habla de ella y luego sin preguntar a la persona creo que es fundamental que esto lo abordemos no podemos pasarlo por alguien estos pacientes el 41% de los pacientes decía que no podía hacer planes de futuro de pronto se pensaba que no podía plantear un viaje que no podía plantearlo muchos pacientes mencionaban la imposibilidad de cuidar a la familia como antes y no podemos olvidar que personas con una enfermedad como esta su rol su papel dentro de la familia cambia o a veces sienten que cambia solamente por el hecho de que posicionarse en la etiqueta paciente y a mí no me gusta utilizar la palabra paciente aunque a veces se me escape intento utilizar siempre persona con enfermedad porque lo primero que tenemos que reforzar es la idea de que seguimos siendo nosotros mismos ¿de acuerdo? muchísimos habían reducido sus salidas sociales muchos sentían vergüenza por las crisis de tos en público pero yo creo que tiene una connotación más antigua por el tema de las enfermedades como las tuberculosis antiguas por ejemplo a mi madre le pasa mucho eso lo piensa mucho lo asocia bastante había pacientes que consideraban que era una carga para sus amigos y familiares y muchos pensaban que el oxígeno era más una carga con beneficio porque se asociamos mucho los avances que ha habido con respecto a oxígeno terapia o tratamientos a veces los asociamos al principio del fin y esa idea tenemos que entenderla como algo que sucede evidentemente estoy hablando de la relación entre falta de emociones las enfermedades que producirán una enfermedad respiratoria son enfermedades cuyas consecuencias se sienten más allá de la propia enfermedad afectan las emociones esas emociones van a variar en el propio día y variarán en el día a día por lo tanto esto no se trata de decir ya estoy en una fase de aceptación no yo me puedo volver a enfadar porque no pueda hacer una actividad o porque no pueda es que hay que aceptarlo y según nos sintamos que esto es lo guay de las emociones y por eso digo si yo tengo la sensación de que esos caballos de mi carro los controlo o tengo más o menos control pues llevaré mejor o peor en la falta de aire por eso hay que buscar la manera y cada uno tiene su manera porque cada uno tenemos nuestro padre nuestra madre de aprender a manejar esas emociones a mí me gustaría decir ahora mismo sobre hablar sobre las emociones porque yo escucho esto muchas veces y esto lo planteo esto que voy a decir ahora no son ideas racionales son ideas irracionales y luego desde el principio o sea si nosotros nos identificamos que alguna de estas ideas significa que estamos teniendo una idea que no está bastante adecuada por ejemplo pensar que existe una manera correcta de sentirse en cada situación no es verdad cada uno se va a sentir en función de la mochila con la que venga del día a día porque si yo vengo del trabajo con muchísimo estrés y llego a casa y me puedo encontrar una situación que me pueda hacer explotar y otro día me pueda tener la paciencia de todo el mundo porque no vengo cargado de experiencias negativas previas o sea va a depender muchísimo las emociones no hay una manera siempre en cada situación a responder a ellas pensar que los demás sepan como me siento males de débiles compartir emociones es necesario es muy importante compartir las emociones porque hay una cosa que se prende en primero de psicología y es que nadie te lee la mente si yo quiero saber lo que le pasa a mi pareja lo que tengo que hacer es preguntarlo si yo quiero saber lo que siente se lo tengo que preguntar porque aunque la conozca mucho voy a tener que preguntar siempre entonces compartir emociones es la mejor manera de que me entiendan una cosa es que la gente no quiera sentirse como calimero todo el día pobrecito de mí pero compartir emociones es muy positivo los sentimientos negativos no son males no son malos y destructivos los sentimientos negativos nos ayudan muchísimo a corregir cosas que no nos gustan a comunicarnos a ventilar nos ayudan las emociones negativas son muy útiles ser emotivo piensa que significa perder el control no ser emotivo significa conectar con una realidad que nos está pasando no somos una pura idea irracional somos personas que interaccionamos podemos experimentar emociones sin razón alguna la razón podemos experimentarla no siempre hay algo que nos va a hacer que va a hacer que se despierte la emoción hay gente que piensa que algunas emociones son realmente estúpidas no todas las emociones como dicho igual que las negativas no son malas todas las emociones no son estúpidas son parte de lo que nos define como ser humano y hay gente que piensa que todas las emociones con el resultado de una mala actitud y tampoco evidentemente yo si meto la pata en algo voy a tener emociones como de culpa o vergüenza ¿de acuerdo? pero eso no es por una mala actitud sencillamente en ese momento porque he decidido tomar esa conducta pero no necesariamente todas las emociones negativas salen de eso hoy emociones lo que yo podría contar lo que me gustaría lo que me gustaría si estuviera adelante y pudiéramos hablar propósito emocional que cuidemos las emociones este es mi propósito emocional yo personalmente lo trabajo diariamente y es yo lo que siento es legítimo yo lo siento pero si hay esto es como yo siempre pregunto cuáles pensemos en la comida que no nos gusta no me gusta el chocolate soy de esos que no le gusta el chocolate y todos los anuncios que hay en la televisión de chocolate siempre tengo que cerrar un poco los ojos porque a mí el chocolate puro de cacao no me gusta nada es legítimo igual que yo hay gente que no le gustan las lentejas hay gente que no le gustan los garbanzos estas personas eso es legítimo yo podría llegar a comerme lentejas yo puedo llegar a comer chocolate pero no me va a gustar nunca y es legítimo ¿de acuerdo? otra cosa es como yo maneje mis emociones o sea yo puedo sentir con el chocolate y luego utilizo la metáfora del chocolate una cosa es que no me guste y otra cosa es que lo que haga es ponerme a gritar ¡qué asco el chocolate! no lo soporto el chocolate no, no una cosa es que yo maneje que esto es como un drama pero primero que acepte que el chocolate no me guste y otra cosa es que diga no, no no me ofrezca chocolate porque no me gusta ¿cómo lo trate? ¿cómo comunique? y esto con las emociones lo podemos aplicar igual como decía mis emociones son caballos que tiran de mi carro pero las puedo intentar tengo riendas para aprender a manejarlas ¿puedo llevar las riendas o pueden tirar de mí? dedico con las personas que tengo en consulta dedico mucho tiempo a saber qué causa mi malestar emocional su malestar emocional si son personas si son lugares si son momentos a veces identificando qué realmente nos genera porque a veces es muy nosotros nos escuchamos todo rato la mente 24 horas al día estamos con la radio puesta y entonces pensamos que es todo un lío lo bueno de poder hablar y lo bueno de lo que yo puedo hacer en mi consulta es que a veces hacemos el ejercicio como si yo de pronto un piso lo vaciara de muebles y fuera mueble a mueble los muebles van a ser los mismos el mismo número de muebles a lo mejor tiro alguno pero la sensación de orden el haberlo sacado el haber ventilado y el haber reordenado es lo que ayuda a poder identificar qué es lo que me genera malestar emocional podemos aprender trucos de relajación y no me refiero solamente a los trucos de la relajación típica que nos podemos hacer de respiración hay que relaja que se relaja con música hay gente que se relaja viendo imágenes de cuadro cada uno tiene aquello que le produce muchísimo más relax hay gente que le relaja muchísimo comer doritos pues eso es algo que le relaja a uno porque el sonido del crunch es muy bueno y nos ayuda mucho a liberarnos pues eso también vale expresar como he dicho antes practicar dispositivos todos los días creo que no nos tratamos bien esto es algo que hacemos no hace falta tener una enfermedad como la FPI para descubrirlo no nos tratamos bien hay un ejercicio que yo repito mucho con las personas y con amigos y yo lo pasé ya lo hacía mucho tiempo y ya he dejado de hacerlo porque parezco que soy un narcisista pero me digo tres cosas al día me decía tres cosas buenas al día que tenía en mi vida hay veces se repetían mi perro es muy fuerte aunque suerte tengo que tener mi perro y porque tú puedes tener un día magnífico a última hora vas a comprar al Carrefour Express tienes un encontronazo con la cajera o el cajero y dices ¿qué día de mierda he tenido y por un momento ya has anulado todo tu día y es bueno coger un paso atrás y al final del día ¿qué tres cosas buenas tengo? y eso es un hábito positivo es algo decir cosas buenas que tenemos en la vida nos ayuda involucrarse y cada uno tiene su nivel de involucrarse hay gente más ermitaña gente más sociable pero el aislarse produce en cualquier persona en cualquier persona el aislamiento produce muchas emociones tenemos que encontrar tiempo para ver amigos familia o asistir a eventos sociales cada uno lo suyo porque como me decía una persona un día anda en consulta dice para eso que me dices también tengo que tener dinero y yo digo bueno ese es un tema que aquí no lo vamos a poder solucionar es como como muy muy fundamental el método Carmen que decíamos bueno Carmen es mi madre como tengo derecho a utilizar su foto no tengo que ponerle pixel en la cara habitualmente pongo una primera foto al principio en el que sale mi madre ese es mi perro que se llama Pepe y habitualmente pongo una foto de mi madre con Pepe sentados que Pepe le está apoyando una pata en la teta y mi madre siempre dice tu perro me ha tocado la teta más que tu padre y le digo mamá esa información no es necesaria pero mi madre es una persona la pongo de ejemplo mi madre no tiene CPI mi madre siempre ha tenido ha sido asmática desde que era niña tiene un asma de estas entonces la falta de respiración yo la he vivido en mi casa por otras razones mi madre es una persona de esas optimistas crónicas que mi madre pierde un tren y siempre dice bueno por lo menos no hemos perdido el siguiente o sea es de esas personas que al final siempre con ese optimismo ha contado se ha dedicado al oficio que más horas le dedica a uno que es ama de casa el de se levanta hasta que después de acostarse está pensando lo siguiente los 365 días al año y ha cambiado fogones de vacaciones unos por otros cuando nos hemos ido de viaje y de pronto un día se encontró con que no tiene la sensación de control con su vida porque la respiración le podía más ella pues ahora mismo va a cumplir 80 años y ya no tira su cuerpo como antes ahí la veis monísima entonces el método Carmen es esto me lo dijo ella un día yo me acuerdo que un día estaba muy triste y le dije mamá es que tú lo que tienes que me dijo no dijo no es que yo no quiera es que no puedo y me dio un buen me enseñó que 5 años de carrera no servían para nada si no la escuchaba y me preguntaba qué es lo que quería y ella poco a poco con ese optimismo crónico me dijo un día que al final ella me dice yo ya no digo no puedo yo digo que puedo o que podría hacer para poder y se organiza por ejemplo ella para ella es fundamental y es algo que forma parte de su dignidad el poder hacer sus actividades en casa lo considero fundamental mira que le puedes decir creo que cuando yo sea mayor iba a ser igual no querría a nadie en casa ayudándome porque yo diré que puedo hasta el último momento pero mi madre no quiere a nadie en casa entonces dice déjame que yo me organice prefiere ir 4 veces a comprar que no ir ni una eso es un poco un ejemplo el método Carmen que ahí me parece fundamental y mi madre me ha enseñado y que no está ningún libro pero bueno yo intento con cada persona que tengo en consulta encontrar el método Fernando el método Pedro el método Rosario cada uno su método y yo creo que ya con mi madre no tengo así más por ahora que decir te voy a hacer cuatro preguntas la importante ante un estado emocional negativo incluso de aversión como no podemos ser tu madre Carmen todos ofrécenos un truco para levantar ese ánimo bueno levantar el ánimo yo creo que cada uno al final uno acaba conociendo si sabe que truco le levanta el ánimo y eso es así lo que el primer el truco si hubiera un truco es como estoy diciendo primero aceptar las emociones y que sean coherentes con la situación yo si te te ofreces algún experimento voy yo te ofreces conmigo sí venga o busco otro voluntario pero te cojo bueno si tú cruzas una que estás cruzando una calle y viene un coche y tú ves que estás por un paso de cebra y viene un coche a 120 por hora ¿qué piensas? muy sencillo me detengo le miro y vuelvo al tiempo de partida no no te pido que piensas tú ves el coche venir ¿qué piensas? digo me van a atropellar exactamente ¿qué sientes? miedo ¿y qué haces? retirarme es una secuencia lógica otra situación llegas a tu casa y de pronto están todos tus amigos y familia ¡sorpresa! ¿qué piensas? la que he liado ¿qué sientes? alegría ¿y qué haces? darles de besos a todos por todos los lados y ahora otra situación pierdes un ser querido ¿qué piensas? qué jodida es la vida ¿qué sientes? pena ¿y qué haces? llorar y si te dicen ¿te diagnostican una enfermedad como la fibrosis pulmonar idiopática ¿qué piensas? ¿por qué me ha tocado a mí esto? ¿qué sientes? decepción con la vida ¿y qué haces? esconderme por ejemplo con estas tres yo he descrito diferentes situaciones una positiva otra diaria podemos interpretar la vida con este tipo de ABC no sería otro ABC diferente al que habéis comentado antes pero es un ABC es decir lo que intento explicar que las situaciones que vivimos lo que no puedo decirme es que si viene un coche que me va a atropellar sentirme feliz algo pasa si me siento feliz ¿no? si se me muere alguien no puedo sentirme contento si le aprecio evidentemente ¿no? y si me digas no estoy con una enfermedad que tiene licencia eso es pulmonar idiopática es una enfermedad grave lo que no puedo sentirme es como si nada o se me hace una fiesta alegre me tengo que sentir es decir la coherencia el truco es primero que si entender que lo que me está pasando lo que yo siento es legítimo como decía antes y es coherente ¿vale? en esta por ejemplo en esta secuencia de ABC que yo digo de lo que siento lo que sucede lo que pienso lo que siento y lo que hago yo no puedo cambiar las situaciones de la vida yo no puedo cambiar que un coche me vaya a atropellar no puedo cambiar que se muera alguien no puedo cambiar una fiesta sorpresa no puedo cambiar que me diagnostique la enfermedad no lo puedo cambiar las situaciones son así y yo para cambiar las consecuencias esas emociones y lo que hago lo que tengo es mi cabeza para poder intentar amortiguar e intentar entender interpretar la situación para interpretar la situación si yo tengo unas gafas que ven la vida gris voy a ver la situación gris si la veo tengo unas gafas que la ven rosa lo van a ver rosa con esto lo que quiero decir el truco y volviendo al truco es siempre aceptar que lo que siento es legítimo porque entonces si yo me obligo a sentir algo que no es coherente con la mente con la situación perdón lo único que voy a conseguir es algo de frustración porque yo quiero sentirme bien aunque la situación es chunga entonces voy a sentirme primero aceptar y desde luego es mucho más complejo para intentar cuando uno acepta es mucho más fácil las consecuencias controlarlas mejor ¿de acuerdo? porque si yo estoy llorando si yo entiendo que tengo que llorar por la muerte de un ser querido cuando lloro y acepto que eso es lo normal me viene solo el cómo poder reaccionar ¿de acuerdo? así como truco lo principal es entender siempre que no que nos tratemos bien básicamente en ese nivel ya me has contestado la segunda porque entiendo claramente lo que significa David Rudilla en una consulta clínica aplicando la psicología pero hay un detalle las personas cuando están contigo te van a hablar te van a revelar sus intimidades incluso su nivel espiritual ¿cómo procedes en ese momento? Sucede mucho y aparte también es verdad que yo genero el campo yo genero la situación de que se puede hablar de eso a mí me gusta hablar cuando hablamos de la dimensión espiritual no solamente hablamos de no es necesariamente hablar de un tema religioso hablando de realmente de pronto la ruptura que supone en tu vida una enfermedad como esta de pronto dices o sea lo que yo veo en estas personas es como realmente de yo tenía un proyecto de vida y ahora se ha ido todo al garete y ahora tengo que recolocarme eso es la espiritualidad y a mí lo que me da lo que dedico muchísimo tiempo y creo que deberíamos dejar tiempo os he dicho como asesiona mucho la dignidad estamos relacionados con el tema de la espiritualidad la desesperanza pero que es horrible perder el sentido de la vida de pronto es horrible me parece me da mucha pena desde luego la desesperanza y la desmoralización que es muy diferente a la depresión porque todo el mundo habla de depresión pero la desmoralización está muy unida a la pérdida del sentido de la vida lo explico muchas veces la depresión una persona con depresión tiene lo que se llama la anedonia que es la incapacidad de disfrutar de las cosas pero la desmoralización una persona lo que sucede es la sensación muchas veces de fracasco de pérdida del sentido de vida y de desesperanza se une eso entonces para qué seguir si total ya me han puesto una fecha de la capacidad eso dedico muchísimo tiempo ¿cómo lo hago? y es un ejercicio que nos mola que es muy bonito hacerlo todas las personas explorar nuestra espiritualidad es reconocer momentos de nuestra vida que nos parecen que son los mejores o los que siempre recordaré para siempre reconocer de lo que estoy orgulloso cuáles han sido cuáles son de lo que soy bueno pues yo soy bueno en ver fútbol pues eres bueno en ver fútbol o soy bueno en dar besos o soy bueno en cocinar pero es que esas cosas como no las valoramos nos olvidamos y como he dicho evito que la gente a Julio Julián Cochea el jefe de servicio de neumología le gustaba mucho esa frase que eso es que un día le digo yo es que quiero que en mi consulta entre en pacientes y salgan personas porque se olvidan vienen aquí y lo primero le digo bueno háblame de ti y me cuentan todo lo de la enfermedad y digo no no pero háblame de ti de dónde eres cuántos años tienes dónde has nacido estás casado no estás casado tienes hijos porque eso parece y me dedico mucho tiempo a hablar de eso sin hablar de la enfermedad es que la enfermedad ha ocupado todo y hay que hacerse hueco eso es la dimensión espiritual y le dedico muchísimo tiempo y es la parte más bonita de mi consulta pero que es la parte en la que una persona crece más y recupera mucho más de verdad que mi consejo principal para lo que nos estoy escuchando es que el hueco importante de vuestra vida y yo sé que es muy fácil decir bueno esto es psicología positiva barata no es que seguimos siendo nosotros aunque tengamos una enfermedad tenemos que hacer el hueco a eso David hablas de dignidad y un paciente tiene que tener más dignidad todavía ¿cómo te enfrentas a esa situación cuando el paciente está viendo el final de la vida? El tema de la dignidad ya lo he dicho varias veces me obsesiona mucho hay una pregunta que creo que deberíamos hacer todos los profesionales sanitarios a los pacientes a las personas con enfermedad a cualquier enfermedad pero en CPI yo lo hago ¿qué necesito saber sobre ti para darte la mejor atención posible? y creo que esa pregunta la debemos hacer el primer día y debemos volver a repetirla ¿qué necesito saber sobre ti? porque a lo mejor lo que necesitamos saber es que la persona más importante es su sobrina Margarita y que tiene miedo de que le pase algo a lo mejor lo que sabemos es que no quiere ser dependiente o a lo mejor que tiene mucho miedo a ahogarse ¿no? esta persona ahí nos sale lo que es la dignidad de la persona realmente la dignidad nos sale muy fácilmente si nos preguntan eso si a mí me pregunta a la cajera del Carrefour ¿qué necesitas saber sobre mí para darme la mejor atención posible? le compro todo el mercado el Carrefour porque digo ¡ay! me ha preguntado algo bonito me ha preguntado ¿qué necesito yo? no supone que yo necesito un control de un síntoma la dignidad que es algo que la muerte cuando vas a hablar de la muerte digna la muerte no es digna porque son dignas son las personas y nuestro deber es preservar la sensación o sea conseguir la percepción de preservación de la dignidad al final de la vida ¿de acuerdo? hay cosas que van a pasar indudablemente porque no nos morimos sanos a no ser que sea algo abrupto no vamos a morir con una enfermedad no nos podemos morir si nos estamos moriendo con la tensión alta pues no eso no vamos a conseguirlo no moriremos con la tensión que tengamos que tener eso no significa no tengamos hasta el último momento conseguir las cosas que nos hacen ser dignos y si lo que nos hace ser dignos o percibir dignos es la autonomía trabajar con la persona en consulta yo trabajo mucho la idea de autonomía la trabajo muchísimo porque asocia mucho la autonomía a lo manual y la verdadera autonomía la tenemos aquí esta mañana estaba hablando con un paciente ahora como tenemos las llamadas estaba hablando con una persona y me decía que volvía porque estaba hospitalizada que volvía a casa y me decía yo vivo en una casa de tres plantas con muchos escalones o sea me estaba hablando realmente de que su vuelta a casa iba a ser y dice no sé cómo lo voy a hacer y le preocupaba muchísimo entonces nos hemos dedicado pues hemos estado como unos 50 minutos al teléfono reorganizando y al final le he dicho esta reorganización es la verdadera autonomía que tú tienes saber cómo tienes que organizar tu casa para que lo que esté en el tercer piso pase al primero lo que esté en el primero pasa al segundo y hemos reorganizado de una forma confortable porque lo que menos le gusta a una persona es instalarse convertir su salón en una sala de hospital muchas veces eso no le gusta pero cuando tú permites y das juego y consigues y uno lo ha hecho yo lo ha hecho él porque él sabe entonces eso es lo que por ejemplo trabajar esta parte de autonomía evidentemente mi rol como psicólogo tengo el espacio tengo la suerte de que tengo un jefe en un hospital que no me dice tú media hora de consulta no para tú tú personas y luego ya el tiempo que le dediques no puedo trabajar esto no puedo hablarlo pero yo ahora os recomiendo a todos los profesionales que estéis escuchando o incluso a las personas que estéis viéndonos que cuando vayáis a ver a vuestro médico o fisioterapeuta o enfermero le digáis yo lo que necesito que usted sepa de mí para que me dé la mejor atención posible es que mi sobrina Margarita es muy importante para mí Pues muchas gracias David doctor en psicología por compartir tus emociones y he querido dejar para el final de nuevo a Rubén porque quiero para finalizar antes de dar alguna pregunta al resto de ponentes que nos cuente la rutina de los ejercicios para que todos terminemos hacia arriba terminemos con pleno ejercicio Perfecto Muy bien Muchas gracias Gregorio Oye interesantísimo David lo que hemos escuchado me tenías enganchadísimo Pues un poco para terminar de activarnos yo os quiero proponer lo siguiente y es que después de todo llevamos ya un buen rato sentados así que yo os animo a que os levantéis en casa levantaros un poco venga vamos a levantarnos moveros estirámonos nos hacemos lo que nos apetezca ¿vale? porque el movimiento el movimiento es necesario y ahora más que nunca ¿vale? entonces para que os hagáis una idea esta es una ilustración de una pirámide conocéis la pirámide de los alimentos ¿verdad? ¿quién no la conoce? pues bueno podemos hacer lo mismo con la pirámide de la actividad física en la parte de arriba estaría lo que tendríamos que reducir ¿no? en la parte de abajo lo que tenemos que implementar lógicamente en nuestro día a día lo que tenemos que reducir son las actividades más sedentarias ¿de acuerdo? no excluirlas podemos disfrutar viendo una película podemos disfrutar tumbados leyendo viendo el cielo en fin escuchando música pero tenemos que buscar también espacios donde nos activemos donde realicemos actividades físicas ¿no? por ejemplo nos hablan de que dos a tres días a la semana pues tendríamos que hacer ciertos ejercicios de fuerza ¿no? de fortalecimiento de tres a cinco días a la semana pues por ejemplo hacer más actividad del punto de vista aeróbico por ejemplo pues cinta en casa si tenemos cinta en casa bici estática practicar algún deporte y todos los días pues salir a caminar por ejemplo ¿no? es decir pues sacar al perro subir algún tramo de escaleras salir a pasear en fin esto es un poco la necesidad de nuestra actividad física diaria he tenido la oportunidad de participar de colaborar con Roche y con bueno con Acespi y demás para en la elaboración de unos materiales que son unas recomendaciones de ejercicio físico para pacientes con fibrosis pulmonar idiopática entonces este material os va a ir un poco explicando también si en algún momento tenéis la curiosidad un poco de algunos ejercicios no son todos ¿vale? sino algunos ejemplos que podéis empezar a implementar pues de una manera segura en casa en vuestro entorno y podéis acceder a ellos ¿no? entonces lo más importante de estos ejercicios es que la realización de ellos pues nos va a hacer sentirnos mejor nos va a hacer sentir menos fatiga de manera general ¿no? sobre todo en las piernas ese cansancio de piernas a la hora de caminar una práctica diaria nos va a ayudar un poco a sentir menos esa sensación por tanto nos va a ayudar quizás un poco apreciar menos esa sensación de ahogo que es lo que llamábamos disnea ¿no? y al final el objetivo es facilitarnos las actividades de la vida diaria aquello que tengo que hacer aquello que tengo que atender en casa o en mi día a día pues atenderlo pues de una manera más más suelta ¿no? y al final el objetivo claro de la fisioterapia respiratoria o de la actividad física va a ser mejorar la calidad de vida en general ¿no? y por tanto el estado de ánimo que es muy importante un poco buscando las evidencias clínicas las evidencias científicas un poco en qué ejercicios se pueden recomendar aparte de que todavía necesitamos seguir profundizando mucho más en todo esto pues se establecen como tres criterios ¿no? por un lado estarían los ejercicios respiratorios sobre todo para que entendáis el material por un lado estarían los ejercicios respiratorios de acuerdo los ejercicios de fortalecimiento sobre todo de pierna y de brazos y los ejercicios aeróbicos ¿no? caminar realizar cinta realizar bici todo lo que es el ejercicio aeróbico entonces por ejemplo ejercicios respiratorios que os animo a practicar incluso si os animáis a practicarlo ahora pues me podéis seguir una parte importante es la respiración como comentaba ese control ventilatorio que muchas veces se pierde en el momento del ejercicio hay que hay que controlarlo es decir nosotros podemos realizar ejercicio pero no deberíamos excedernos es decir hay que controlar también un poco el apartado respiratorio no terminar el ejercicio a costa de nuestra respiración sino tener control de nuestra respiración y cómo podemos modular la intensidad del ejercicio que estamos realizando y aquí os lanzo dos respiraciones muy sencillas una que es la respiración diafragmática ¿vale? que es la dijéramos la básica y la respiración costal la respiración diafragmática consiste en como os explica en el documento en soplar el aire con los labios bien pegaditos bien fruncidos hasta vaciarnos y después inspirar por la nariz intentando llevar el aire a nuestra parte baja a nuestro abdomen para que haya una movilización del diafragma incluso os animaría a que retuvierais esa inspiración ese aire dentro del pulmón unos 3 de 3 a 5 segunditos este ejercicio lo podéis practicar varias veces en el día siempre que tampoco os canséis que no os agote y por ejemplo la respiración costal podéis llevar vuestras manos detrás de la nuca en el cuello ¿no? y hacer una respiración igual que he planteado para el ejercicio anterior en la que sopláis todo el aire y vais a coger pero en esta ocasión intentando llevar movimiento al tórax a la caja torácica porque todo esto también tenemos que moverlo el tórax es una articulación más el esternón las costillas van articuladas al esternón entonces también tenemos que darle esa movilidad ¿no? y son como los ejercicios más básicos que podéis empezar a realizar de manera diaria después también pues bueno estos con características generales tendríais que hablar con vuestro sanitario de referencia ¿verdad? con vuestro profesional sanitario de referencia vuestro fisioterapeuta vuestro neumólogo vuestro enfermero psicólogo ¿no? a quien tengáis un poco de referencia un poco quizás quien más os va a ayudar en este caso pues va a ser un fisioterapeuta ¿no? en lo que os va a poder explicar muchos más ejercicios que podáis implementar en vuestro día a día sobre todo ajustado a vuestra situación pero no solo nos vamos a quedar en la parte de ejercicios respiratorios porque una parte importante que tenemos que conseguir con la fibrosis pulmonar es ganar cierta resistencia ganar cierta fuerza lo que nosotros llamamos capacidad capacidad funcional ¿no? entonces eso lo vamos a conseguir con la práctica de ejercicios después de fortalecimiento pues por ejemplo brazos cosas tan simples que podemos tener en casa desde un libro una enciclopedia bueno hoy en día yo ya en mi casa enciclopedias no tengo ¿no? porque todo va en el ordenador ¿no? pero estoy seguro que tendréis por ahí alguna enciclopedia podéis coger un tomo dos tomos no sé depende de lo de la posibilidad que tengáis y practicar ejercicios o desde una botella de agua muy simple una botella de medio litro te va a pesar medio kilo una botella de un litro te va a pesar un kilo perdón de un litro te va a pesar un kilo con lo cual podéis adaptaros podéis hacer ejercicios de flexión de brazos por ejemplo ejercicio de doble flexión subiendo quizás separando los brazos tenéis una serie de propuestas y siempre acompañándolo con la respiración ¿de acuerdo? para que vuestro control ventilatorio sea continuo por ejemplo pues aquí tenéis varios ejemplos como podéis ver en las diapositivas elevación de los brazos con elevación del codo y por ejemplo para las piernas pues unas sentadillas pues podéis coger una silla tenerla os podéis incorporar y sentar varias veces siempre acompañando con la respiración si pasáis mucho tiempo en casa por el confinamiento o porque pasáis mucho tiempo en casa pues también os animaría a que cada hora cada en punto os levantéis vayáis al cuarto de baño os asoméis por la ventana os deis un paseíto por casa y después podéis continuar con la actividad que estuvierais haciendo pero siempre hay que buscar maneras de activarse y esto sería el apartado de ejercicios de fortalecimiento pero también encontramos la parte importante del ejercicio aeróbico es decir mi capacidad aeróbica que me va a dar resistencia se ha visto por muchos estudios también que perdemos masa muscular ¿vale? es una enfermedad que nos va a hacer perder masa muscular se ha estudiado se ha focalizado mucho en el cuádriceps se ha visto pues que hay cierta pérdida de las fibras del cuádriceps entonces tenemos que darle esa resistencia tenemos que entrenar esa parte aeróbica para tener esa parte cubierta a nivel respiratorio y a nivel físico ¿no? pues desde hacer bicicleta estática salir a caminar realizar cinta ¿de acuerdo? y siempre de nuevo vuelvo a lo mismo controlando la respiración hay un momento en el que lógicamente nuestra respiración se va a disparar ¿vale? entonces lo ideal es que reduzca siempre que estemos en unos baremos adecuados respirando de una manera adecuada podemos seguir con la actividad es lógico que nos cansemos un poco ¿de acuerdo? estamos haciendo ejercicio pero si la respiración entra ya en unos valores muy altos donde sentimos que nos estamos ahogando donde notamos que la disnea es muy alta bueno pues lo importante es reducir no parar de manera brusca el ejercicio que estamos haciendo si estamos haciendo cinta si estamos andando no paramos de manera brusca sino que vamos parando poco a poco poco a poco y a continuación hacemos la respiración diafragmática para intentar controlar nuestra disnea sobre todo bajar la frecuencia respiratoria para recobrar nuestro control ventilatorio y a continuación podemos retomar el ejercicio y la actividad física no vamos a terminar esa actividad física a costa de ahogarnos cada vez más y más y más no porque si no al final no sería nada productivo paramos controlamos nuestra respiración y seguimos ¿vale? os lanzo este reto os lanzo que un poco vayáis tomando la rienda de vuestra parte física ¿no? y bueno un poco para clausurar esta parte del material pues recordaros que estas son recomendaciones basadas en algo general ¿vale? cada uno cada uno como bien ha dicho David sois Carmen sois Fernando sois Luis ¿no? entonces esto significa que a cada uno hay que adaptar la situación hay que adaptar la parte física por eso os animo a que lo habléis con vuestro profesional sanitario de referencia un poco para que los pueda dar ese consejo que necesitáis ¿no? si algunos profesionales me estáis viendo pues que tengáis en cuenta la parte de fisioterapia en el manejo de estos pacientes porque es muy importante la parte física es importante contar con un equipo multidisciplinar y que todo esto pueda rodar ¿no? y bueno un poco espero que este material tenga su sentido ¿no? y que os pueda ayudar mucho porque desde luego lo hemos preparado con mucho cariño y muchas gracias por todo Gracias a ti Rubén menos mal que no me has hecho el test físico como el test psicológico que me ha hecho David Muchísimas gracias por compartir tu bienestar muy importante para todos nosotros especialmente para los enfermos de fibrosis pulmonar idiopática y pasamos a las preguntas de la audiencia del webinar vamos a compartir alguna duda pensamientos y reflexiones y vamos a empezar por Carlos Lines ¿cómo podemos visualizar mucho más la fibrosis pulmonar idiopática? Carlos Mira uno uno de los aspectos fundamentales es precisamente este hay numerosos estudios y nosotros hicimos también uno con pacientes de fibrosis pulmonar y lo hablamos mucho con los doctores y todos los profesionales de este ámbito y es que el diagnóstico precoz por ejemplo es algo fundamental y es algo que muchas veces no se llega a encontrar en la primera fase que es la fundamental es la parte de lo que es el médico de familia el médico que por primera vez te va a ver cuando vas con un síntoma que a veces es verdad como decía el doctor curi antes que puede confundirse con otras enfermedades pero como bien ha manifestado hay una serie de signos por decirlo de alguna manera que en su conjunto y tomados en su justa medida pueden dar una gran pista a ese profesional si está informado de que esto es serio y de que debería ir a su neumólogo de la manera más rápida posible y acceder a los medicamentos entonces esto esto yo creo que es una de las de las cuestiones más importantes que podemos que podemos considerar ¿Cómo se puede visualizar esta enfermedad en otras fronteras? Por ejemplo en Latinoamérica Nosotros recibimos es cierto muchas consultas de personas que pues bueno sobre todo por la lengua por el castellano pues se dirigen a nosotros desde estas comunidades sobre todo de Latinoamérica y la verdad es que en algunos casos están muy preocupados hay países donde no tienen acceso a los medicamentos que ahora están disponibles y a los que vendrán luego me imagino que tardarán más en tenerlo entonces ellos nos hacen consultas nosotros tratamos de estar en contacto con ellos de trabajar con estas comunidades y en el ámbito europeo también estamos trabajando en ello las distintas asociaciones europeas tenemos contacto no solo a nivel europeo y para mejorar los sistemas de salud que tenemos de alguna manera privilegiados en la mayoría de los países europeos pero también trabajamos con gente que tiene mucho expertise por ejemplo la asociación norteamericana de fibrosis pulmonar canadiense de otros países que también nos aportan y les aportamos muchísimo entonces yo creo que de ahí salen experiencias salen mejoras que luego nutren a todos un poco porque en las distintas comunidades detrás de las asociaciones detrás de estas comunidades hay médicos hay investigadores hay gente que de manera anónima está trabajando de una forma dura por encontrar también nuevas investigaciones de cara a nuevos fármacos y bueno yo creo que esto es lo bueno compartir como bien dices y una comunidad que nos hace estar a todos más juntos doctor Sergio Curie de manera rápida ¿cómo se puede mejorar el diagnóstico precoz en la atención primaria? bueno con algo muy sencillo fíjate Gregorio con la ocultación ya he dicho en un momento dado y eso es algo que tenemos una herramienta que tenemos todos los médicos a mano hay que tocar y ocultar a los pacientes y es que los crepitantes tipo velcro ya lo mencionaba antes sobre todo localizados en las bases pulmonares son característicos de esta enfermedad y se presenta incluso en el 90% en fases tempranas entonces básicamente esa es la herramienta principal es verdad que luego están las imágenes que también permite valorar estas alteraciones intersticiales las radiografías y los escáneres entonces el entender que esta enfermedad existe los compañeros que cuando escuchan este tipo de estertores pulmonares remitirnos cuanto antes a los pacientes y así yo creo que se conseguiría ir por delante David cuando sabe una persona cuando puedo saber yo que necesito ir al psicólogo por una enfermedad como la FPI por una enfermedad como la FPI bueno nosotros como funcionamos en la princesa es que todos los pacientes que se que diagnostican todas las personas se les ofrece venir a verme a todos y tenemos como protocolo es que todas las personas me conocen al que no le gusta pues no vuelve y al que le gusta pues vuelve pero habitualmente lo que siempre les ofrezco o sea no necesitamos estar arañándonos la cara para que realmente puedas tener cuidar las emociones o porque como nuestras emociones como digo van a depender mucho de cómo nos sintamos y cómo vayan evolucionando las cosas hay personas que realmente los veo y yo siempre les ofrezco como las tres sesiones estándar una siempre hablamos de quién soy recuperamos esa parte otra parte la dedicamos más hablar del tema de esperanza una forma de dónde tienes tú la esperanza depositada y la tercera sesión más la parte más de dignidad las cosas importantes eso siempre como que lo lo organizo más de como en tres semanas seguidas o cada dos semanas y luego nos vamos a la frecuencia en función de que la persona necesite y sienta porque yo creo que no hace falta a veces no te apetece hablar a veces no te apetece conectar con determinado tipo de cosas porque no quieres desmoralizarte o piensas que es triste pero que realmente no hace falta estar por desgracia se asocia mucho el psicólogo a la salud mental y es fundamental y menos mal que existe la salud mental para las personas pero en la psicología de la salud con diferencia a otro tipo de psicologías no necesitas centrarte en lo patológico puedes centrarte en la persona y a partir de ahí pues mejorar evidentemente yo creo que lo ideal sería ojalá ojalá que todas las personas igual que existen las unidades del dolor y la unidad del dolor hay un psicólogo habitualmente porque controla eso las unidades de la disnea o personas que tengan la enfermedad respiratoria igual que tiene que haber un fisioterapia especializada en un respiratorio tiene que haber un psicólogo que pueda atender la psicología de la salud de estas personas y sus familiares que también es una parte fundamental que aquí lo nombramos pero lo damos por hecho pero la familia también que no necesitemos estar a punto de tirarnos por la ventana para que podamos acudir al psicólogo busquemos ayuda depresionemos no lo digo en plan corporativista porque haya más psicólogos es que realmente se considera al final que la psicología es un valor añadido y tiene que ser una parte más troncal está muy claro que el psicólogo es y se define por contigo Rubén nos preguntan ¿cuántos pasos nos recomiendas dar a lo largo del día? bueno pues en realidad cuanto más te muevas cuantos más pasos seas capaz de dar lógicamente mejor no os puedo facilitar un dato concreto si me estáis si os hubiera gustado que se hubiera dicho mil pasos ¿no? cuatro mil va a depender un poco lo que comentaba la situación individual de cada persona ¿vale? porque el poner un objetivo y una meta que no se ajustaba que no se ajuste a una realidad pues lógicamente no sería viable sino es en tu situación tu situación clínica explótala al máximo es decir muévete cuanto más te mueva mejor va a resultar todo muy bien nos despedimos ya pero antes quisiera darles la palabra a todos los ponentes para que nos enviaran un mensaje sobre todo de esperanza Carlos por favor bueno sí la palabra es esa esperanza hombre yo creo que fundamentalmente tanto familiares enfermos como toda la gente que está trabajando por esta enfermedad al final como decía formamos un mismo un mismo núcleo ¿no? y dentro de lo que podíamos decir esperanza hay una serie de tratamientos que vienen también en camino se está investigando muchísimo y cada vez más se oye hablar en el ámbito de neumología y en todos los ámbitos profesionales de esta enfermedad y eso es algo importantísimo antes era una enfermedad absolutamente desconocida todavía lo es pero cada vez hay más personas involucradas en lo que es esta enfermedad y yo creo que ese es el camino nuestra lucha tiene que seguir buscando una cura y que cada vez las personas de verdad no dejen los tratamientos que lo sigan aunque tengan alguna vez algún efecto secundario pero que sigan con ellos porque no no hagáis caso a internet no hagáis casos a las esperanzas de vida lo sabe muy bien el doctor y los que están aquí presentes las personas ahora viven mucho más y con mucha mayor calidad de vida y en eso en eso estamos ese es el mensaje Sergio pues mira yo pienso que cada vez sabemos más de esta enfermedad y es por esto que en los últimos años hemos asistido a un cambio radical en el enfoque terapéutico y esto es muy positivo yo me quiero llenar de ese optimismo crónico de Carmen la madre de David porque vendrán incluso cosas mucho mucho mejores y yo creo que hay que seguir luchándolo entre todos y hemos pasado ahora además un trance difícil con esto del COVID pero que seguro que vamos a superar entre todos así que muchos ánimos y aquí estamos nosotros para cualquier duda que tengan Rubén pues me sumo un poco al hilo de mis compañeros y sumar esa esperanza sobre todo en aquí estamos estamos por y para vosotros es decir os queremos ayudar os queremos tender la mano y cada vez hay muchas más posibilidades de tratamientos de abordaje con el objetivo de tener dignidad como decía David y tener una buenísima calidad de vida simplemente hay que movernos y estar y ahora llamo a la puerta del psicólogo David bueno gracias antes por ofrecerte el experimento no te he dicho nada yo en este tiempo del confinamiento al principio que hablaba con las personas con mis pacientes me decían bueno y es que ya vengo entrenado para esto de confinarme porque ya salía poco entonces como que me decían y lo veían como me decían mucho de esta parte he hablado muchísimo del futuro y lo digo porque habitualmente la esperanza siempre la depositamos en el futuro y yo creo que nos podemos quedar con la idea de que el futuro está ahora hoy y que vivamos hoy como si realmente estuviéramos esperando ese futuro porque si nos esperamos todo el rato al futuro y el futuro no llega y hacemos como si no se acuerdas el gag del payaso en el circo que va a coger el sobre y le da la patada y se le iba para adelante y nunca lo lleva a coger pues no la esperanza el futuro está aquí entonces si jugamos a ese juego lo que queremos de la esperanza la vamos a tener ahora eso es mi posiciamiento muy bien gracias a todos por mi parte yo diría que compartir es sinónimo de convivir y la clave de la vida está en mirar hacia el horizonte hacia el futuro con fuerza y vigor pues nada nos vemos en el próximo webinar de roche gracias a ti muchas gracias hasta luego gracias gracias